Fueron 20% de aumento, casi 1.550.000 bolsas entregadas comparando el mismo periodo con el año anterior. De 7.738.000 bolsas subimos a 9.287.000 bolsas al 31 de agosto de este año. Y también tuvo repercusiones ese nivel de entrega en nuestro nivel de comercialización que aumentó un 27%. 2.278.000 bolsas es la variación que tuvimos entre el 2023 y 2024. De 8.308.000 bolsas subimos a 10.586.000 bolsas. Estas ventas y entregas están sostenidas por nuestra campaña de producción de clinker y cemento en ambas plantas fabriles. Que también registró un aumento importante del 31% para que tengan una idea. Entre los años 2023 y 2024 aumentamos en 89.700 toneladas de producción de clinker. De 288.000 toneladas del año 2023 estamos en 378.000 toneladas en el año 2024. Y también esto descansa en la producción de cemento, verá que también tuvo un aumento del 21%. De 383.000 toneladas producidas en el año 2023, al 31 de agosto llegamos a 462.000 toneladas de cemento producido. Ya tenemos un margen bruto del 36%, un margen operativo del 12% y un margen neto que sería el estado de resultado que demuestra si hay pérdida o ganancia en una empresa de apenas 1% negativo.